Como primer viaje en realidad que iba muy nervioso, pero demasiado nervioso. Pero después cuando ya estuve dentro de la nave y el avión partió, ya después como que entré en confianza y me gustó, me encantó. Una increíble aventura que lo llevó a Estados Unidos, específicamente a Hollywood, el lugar donde los sueños se hacen realidad. A más de 8.000 kilómetros de Chile, Sergio Chami, el querible agente Topo, nos cuenta con emoción sobre este capítulo que vive a sus 87 años. Un episodio inolvidable del que quiere compartir en exclusiva con Tele13. Sentí un viaje, pero muy agradable. Y verdaderamente me arrepiento mucho de no haber volado antes en mi vida, porque esta es la primera vez. Perdí mucho tiempo en mi vida de no haber volado. Llegó convertido en celebridad hasta el Olimpo del cine, eso sí, en plena pandemia y cumpliendo una estricta cuarentena. Son las condiciones para estar en la ceremonia de los Oscar el 25 de abril. Para nosotras fue una estrella de cine desde el primer momento en que lo vimos, como cuando llega un actor increíble, un casting, y tú dices, ese es. Nosotros lo vimos entrar a esa entrevista de trabajo y quedamos muy sorprendidas. Tú a contar de hoy día, vas a ser un agente Topo. Se transforma en un agente Topo para descubrir qué pasaba en un hogar de ancianos. Y su personalidad fue la llave que le abrió una puerta que cambia su vida. Estuve vigilando para que le dieran el remedio y no se lo dieron. Era un hombre que rompía con los estereotipos del hombre mayor porque quería trabajar, estaba muy activo y al mismo tiempo era muy sensible y hablaba de sus sentimientos. Un agente que conmueve, hace reír y permitió mostrar lo que muchos adultos mayores viven. Y a ellos les envía un mensaje. Nada. Todo se puede. Que no tengan temor y que ellos pueden conseguir lo que en realidad quieran si están bien de salud. No hay ningún problema. Con esa mentalidad se subió al avión, respetó todas las normas sanitarias y ahora busca un sueño, ganar el Oscar como mejor documental. Un orgullo enorme ser la única película latina presente en esta entrega del premio Oscar y además un equipo que en su esencia está compuesto totalmente por mujeres. Una película ultra independiente que logró llegar a un lugar que nadie se imaginaba. Una película que lo tiene a él de protagonista, un rol que muchas veces ha podido observar en el actor que admira. Ese es Robert Redford, sí, porque le vi películas y me gustó cómo actúa. Y si Robert Redford ganó su primer Oscar en 1980, ¿por qué no? El agente topo, tal como su ídolo, puede tener la estatuilla dorada este domingo.